Estoy recibiendo una llamada por aquí. Sí. Sí, Karen Martelo. Sí. Bueno, no, acá está Adrián también. Me están hablando del sello GM Music. Sí. Ah, bueno, yo te confirmo, ¿ok? Tengo que hablar con ella primero. Bueno, ya tú sabes. No puedo pasar por su... Sí, pero ella... Sí, sí, ella quiere, ella quiere, oí. Ella quiere, ella quiere, ella es fanática. Bueno, señores. Esto es como pedir matrimonio. Primicia nacional. Pues el jefe está aquí con nosotros. Viene el legendario 2, 3 también. Y queremos oficialmente, ante la cámara, invitar a Karen a cantar con nosotros algunas de las canciones de Castanvillo Caracabó. ¡Histeria! ¡Histeria! ¡Histeria colectiva! ¡Ay, Dios mío, Karen! ¡Unas palabras, por Dios! No, pero... No, pero ¿cómo te hacen esto? Es el día del amor, Karen. Por eso mismo. Cumpliendo. Mira, tú andas así como tu pocket list. Check mark, check mark. Cantaco, Baco, Chaca, Billo, Chaca. Esto es una cosa de locos porque yo siempre... Yo nací con una voz de contralto pura y eso al principio me cerraba como muchas puertas y me decía la gente, no vas a poder cantar, obviamente, Nicola, Billo, por ser boys, ni con nadie porque vos cantáis como un hombre, ¿no? Luego, con los años, yo me di cuenta que solamente el 2% de las mujeres en el mundo tenemos esta voz de contralto puro y con ese timbre hacia tenor. Y yo me siento feliz de interpretar toda mi vida canciones de hombres sin bajarle un chin ni sin subirle un chin. Siempre lo he hecho porque yo dije, si esta fue la voz que Dios me dio, entonces con ella tengo que bregar y darle lo mejor de mí a la gente. Y yo no tengo palabras para describir este momento tan depravado, como decimos en Maracalio. Tan depravado. Gracias, muchachos.